bueno volvemos a mamarse algo en la tele y bueno antes de nada vamos a intentar actualizar un par de cositas vale la primera es muy importante es que os presento a rosquilla mascota de la 129 la segunda es para nuevos vale dentro de poco la 129 vamos a hacer como un pequeño cursillo para la gente o sea para iniciación 100% vale iniciación no vais a ser pro vamos a enseñar lo que sabemos que para muchos será mucho y para otros será una punta mierda pero amigablemente pues vamos a hacerlo vale hay que estar atentos nuestra zona de la 129 en el disco de la comunidad hispana y también recomendaros este vídeo de tanoka o gaming gentleman que podéis encontrar en youtube que se llama el problema con los novatos vale es muy importante que lo leáis porque os va a servir para entender cuando los veteranos os decimos algo y cuál es nuestro trabajo para que entendáis que no lo hacemos a malas pese a que muchas veces estemos hasta los cojones de decir las cosas y no funciona así que bueno vamos a pasar con mamás algo en la tele he ido a buscar la puta partida donde menos de bien pero bueno no pasa nada vamos a ver a silero silero va a intentar levantar a evan sin darse cuenta que chechu está delante silero lo ha levantado silero lo ha levantado evan que no sabe cómo pasarse al otro lado del mojón vamos muy bien silero muy bien vamos a ver a evan que parece que no que quiere dar la vuelta entera la manzana para entrar ojalá no sea un tiro en el ojete bien cantar estas cosas te lo digo en serio es de lo mejor y mirar que cerca de la vez que le quiera en una granadita por encima hostia 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 holi bueno aquí tenemos uno que ha muerto eh hostia que tiene médico de todo viva la seguridad social dale dale cera dale cera traca dale cera hola hola ha puesto un opi en la puta jeta ya no lo ves es magia vamos a ver a mi tumbo por favor tumbo que tiene miguel ángel es obvio que no lo he visto no es obvio un cojorazo quizás quito un opi sin darse ni cuenta tumbo está huyendo hoy mi tumbo se me pone durísima cuando lo voy a hacer eso la 129 tu clan de desconfianza origen que es recon pues ha decidido que con nivel 22 era buena opción ponerse de record porque claro lo mejor para ser novato es coger un rol que tiene muchísimas muchísimas cargas de responsabilidad y claro como con nivel 22 las conoces pues él ha decidido hacerlo así sin embargo zuko que creo que es nivel 200 y algo pues está metiendo en retaguardia que es lo que debe hacer un una recon origen ataque frontal mal zuko retaguardia enemiga bien ojo que se han escuchado ojo que se han escuchado man que man que pierda camarada que lleva dos papias enteras acompañando a los panzer bien siempre tiene que haber al lado de un tanque una buena infantería que cubra de que no le pongan pues mierda tener el culo al tanque estoy viendo pegazos o te hagan un nivel encontronazo no ha encontronazo no lo ha visto camarada camarada ha muerto amo dimitri amo dimitri amo dimitri ojo ya que asusto dimitri creo que puede ser que caiga ojo 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 la que te va a caer voy todo ciego hostia y tanto mira que bien están atacando flancos y un ataque frontal de manual ya ha pasado un buen rato y esto sigue acompañando al tanque es que es de medalla por favor reconocimiento a esta patrulla el bosa rico rico no sé ricard hostia tío abre los ojos los cerro para siempre ojo 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 que tenemos aquí un 75 que creo que nos ha coscado del tiger y de estando el lateral que lo pueden fundir pero vamos fácilmente ahora si le habrán si si le habrán avisado porque han tirado un cohete ha dañado el tanque el bombardeo ha dañado el tanque hostia que putada en directo está que los bombardeos perjudican al tanque no lo destrozan pero lo ha jodido mucho de hecho ahí vemos que uno va a tener que bajarse dos queda max solo y se está reventando el tanque y se va a volar por los aires madre mía la que le está cayendo al tanque no había comunicación pero vamos se nota al 100% hice creo que va a determinar el fin de este tanque tres dos hoy se lo han quitado que putadón hice venga vamos hice vamos oh no tío ahí tienes la negra macho la negra vemos camarada falta estuque ha caído pero están acompañando el tanque pero el tanque está yendo un poco a su puta bola ahí vemos oh lol hostia no se ha visto pero aquí hay un pavo que se lo ha cargado la onda expansiva del tiro ahí vamos vemos a murcia city que está doblando no se para qué porque ha caído se está metiendo solo el tanque y puede ser que caiga en 0, pero está en tra... si le apoya a la infantería vale no se que le dispara frontalmente politruck no este hombre ojo que el garrillo tienen aquí tío que putadón que no le dispare frontalmente coño que no le vas a hacer nada tío que frontalmente no, no, no el tanque ha dicho a mi me la pela ya pero vamos vaya blitzkrieg vale ahí vemos que oh iba a poner iba a poner satchel y se la ha comido vale ahí vemos a mi magiro se da un re... hostia iba a poner una mina en serio creo que el tanque no se ha cojado ni que tiene el garrillo venga esa más o menos, más o menos, venga las cadenas, pero las cadenas se la pela falta apoyo de infantería tumbo por el fondo dios mío no se eso que ha sido la tira a la cámara el Riple Collins tumbo cubriendo más o menos el culo bien venga puede salir de esta el tanque puede salir de esta puede salir de esta Rip Collins no se que mierda hace tío de verdad no se que cojones está haciendo Rip Collins o sea no se que cojones hace este tío este tío que hace que hace en serio teniendo un tanque al lado te pones a hacer eso que bueno 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 ahí va el saltmark que está poniendo minas pero por qué seguramente por lo que no tenga oh 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 va directo a una mina pero donde ha puesto la mina ah vale si si se la puede comer si tira para atrás pero creo que el tanque aquí se está haciendo la picha un lío y no va a volver para atrás seguramente el saltmark no tiene no tiene no tiene satches y ha puesto una mina venga tanque te vas a comer la mina tanque te la vas a comer te la vas a comer te la vas a comer tumbo ahí apoyando no se ve que detrás tiene dos pavos se va lo loco se va lo loco se va lo loco se va lo loco oh ha caído tumbo sigue aquí el tanque madre mía tú pero qué emoción ha evadido la mina ha evadido la mina puto crack no sé si se habrá dado cuenta si está atorando conspi migmil muy buena eh o sea buenísima esta tío buenísima está muy buena muy buena este momento nada el listo que le sigue tirando el politruck no se entera de que así no se tiran los pepazos uff la mina tío la mina la mina la mina la mina uff 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 voy a estar flipando el que ha puesto la mina ¿sabes? lo estoy flipando yo ahí le tal cubriendo si es que la veteranía hostia la veteranía hacer caso a los putos veteranos coño mira que imagen eh mira que imagen faltaría que alguien lo 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 pudiera reparar sería la polla hola chaval desde luego el papel de conspi de migmil en esto es increíble tío o sea puto increíble hay que reparar ese tanque ya y tiene y tiene tranquilidad letal que coño haces tío haz algo vale acaba de salir una ondada pero solo hay no no hay antitanque no hay antitanque hay ingenieros pero no que va no van a llegar al tanque ni para dios al trantran ahí tirado zala que no se que coño esta pasando lotero el tanque necesita ser reparado urgentemente o sea el tanque les ha dado la puta vida si hubieran acompañado más al tanque hubiera sido espectacular vale parece que cospi va a reparar uy que buena tío a mi esto me parece increíble lo que están haciendo esta gente en la ofensiva es increíble mira cospi reparando el tanque buah chaval falta su otro tripulante pero vamos increíble como están jugando vale acaban de tomar punto creo que va a hacer su trabajo ha intentado curar una piedra pero no ha funcionado vamos la re aguanta la re está siendo curado pinchazo en el culo al trantran delante si no se ha coscado creo que lo venda larry sufren disparos corre caraco larry ha vuelto a caer caraco vuelve a trabajar tiene que estar diciendo socio me están gastando las vendas haciendo el pollo otra vez bueno esa ya la definitiva caraco ya no tiene más trabajo muy bien caraco defendiendo caraco defendiendo oh lo ha un despega chaval ojo batalla de granadas y pipa pipa en mano pipa en mano oh que buena pipa en mano que grande todavía tiene dos más y se venda con tranquilidad que cojones puto badas venga que va a rusear pero si tienes una metalladora oh que buena bueno pues melancere y trius no se como se dice enhorabuena gallardo la ha dado en la la ha dado en la oruga no esta mal tri hay que baja ojo 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 que cojones a ver ahora como sale de aqui si gira ese cañon se hacia la de dios ahi le tiran humo para joder se ha pasado lotero boom dios se ha limpiado a tres ojo que lotero cae a tomar por culo de nuevo tomar el punto gracias al tanque espectacular espectacular no se como van a salir de ahi porque lo veo super jodido pero punto tomado y siempre al lado del tanque la easy apoyo ahi muy buen apoyo su presion si señor buen trabajo fito jm lo que no se estan dando cuenta es que le estan distrayendo con el ataque frontal y van a empezar un ataque trasero pero vamos un gordo ojo 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 que nos estan viendo uuuu 3 2 1 ostia que van va a ser ruseado nos ha coscado ahi va aguilera ahora si que puede ser que se haya coscado no nos ha coscado le estan disparando al lado y nos ha coscado chico habría el oído ahi va con la francopeta rusea con la francopeta pare con pare oh es que no se entera subirse el volumen yo un 75 ahi va sillero a tirar este va con alevosia mas humo ah no no era humo ahi va dimitri intentar ponerle la mina dimitri yo creo que lo van a atropellar eh a dimitri vamos dimitri tu puedes tu puedes dimitri vamos dimitri dimitri aguanta y ponle una detrás va a ser mas facil que retroceda vamos dimitri vamos mucho humo dimitri ah dimitri lo ha atropellado vale ya ha sido tocado bueno bueno este tanque tiene las de morir esta aqui subido ahi mirando oh dia puta hostia puta tío de verdad es increible cuidado cuidado casillero lo van a atropellar ay dios mio que grande ha sido como ha reventado ay dimitri otra vez intentando llegar al tanque aprovecha que no te esta mirando la esta ah tomas por culo habian puesto unas h no se en que momento pero bueno fin a medio punto tomado ya fijaos que bien lo han preparado que tienen un garrie arriba y otro abajo por si sale el punto arriba o abajo osea buenisimo que puto idioma es este tío que puto idioma es ese la paloma aqui vemos a la paloma con su car y pato que pasa pato que mata bueno casi lo pillaban ahora lo han perdido quedan 13 minutos que todavía es pero al no tener el panzer que tenian pues sinceramente les ha ralentizado el ataque aqui un hombre saltándose la regla cogiendo un 75 solo y esta bastante jodido esta agobiando el señor Robinson o Antonio 30 añazos tiene y no y no salio las reglas hombre aqui esta mig mil se ha ido conspi con el cincho vale esto ya puede cambiar de lado no se si va a hacer mucho la verdad pero bueno a ver que hace se ha cargado uno dos tres cuatro cuatro tampoco se ha ido de nada porque en cuanto ha caído el bombardeo apareció aqui en el OPF solo va a ser uno creo que Cito tiene ya la llave si le queda munición que creo que no el tanque se va muy solo al centro muy solo Ripley Collins que ahora es ingeniero lo mismo hace mejor este tío es la polla es que no quiero ser los billos tanque atorado este tanque que tiene una pinta de que va a perder la vida dentro de poco a ver si Ripley Collins lo pilla ahora mira ha visto un tanque ya la hora y falta milésimas de segundo para que reviente cinco cuatro tres dos uno lo mismo se carga a todos sus compañeros de ahí a ver a tomar por culo se los ha cargado esto pintaría ya la sentencia final el señor de 30 años que no salió las normas puede despejar con un tiro una casa le asusta el humo es un 76 encima va solo y pide un 76 de los huevos cuadrados espera que se vaya el humo a seguir pinta más el miedo que da el tanque que si supieran que detrás un pavo duraba esto nada se va para la derecha sin control de hecho hostia puta que está en la carretera ahora se la pega contra un árbol dispara el árbol por si es una amenaza real se atora con el árbol de atrás vuelve a atorarse con el árbol de la derecha se ha quedado encajonado la carretera es para los para los cobardes ojo que faltan tres minutos y van a tomar el punto el tanque dando ese paseo no no va a ir contra la iglesia madre mía de labor hermosa este hombre bueno pues lo han tomado siguiente granja de stucan un frontal digno de película de acción un 76 por ahí perdido lateralmente a todo 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 el frente y vienes al lado gente al merme al merme al merme al merme al merme uuuh yo estoy comiendo mientras estoy comiendo limón en sala lo voy a pisar que me encantan estas cosas son más random que la hostia eh vale esta la pone luna satchel letal perdón vamos letal no que no te atropelle que no te atropelle le han dado oh 12 vejetes del punto fortificado osea buenísimo trabajo este del equipo perdedor digo de los que van defendiendo 10 minutos última oportunidad del equipo azul para atacar ya el último punto bien concentrado por aquí faltaría ataque más frontal pero demasiado concentrado quizás habría que abrirse un poquito pero vamos es posible que la cosa salga bien si hay bombardeo vale bombardeo es enemigo y se va al invierto la línea dios ah pues no tanta le ha faltado un poco de ángulo el tanque el señor de 30 años que no ha salido las normas ha caído infantería contra infantería y bombardeo de los azules ahora si que puede ser que la cosa cambie totalmente eh 3 2 2 oh 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 dios que limpiada que limpiada chaval que limpiada de bombardeo el Tiger de Mixer se ha metido hasta el corbejón y creo que va a aguantar suficiente y están tomando están tomando what ha reventado con el tiro madre mía pero que liada tu que liada acaban de hacer bombardeo con Tiger bueno 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 espectacular muy buena fortificación no se si te la 250 no está mal pero ahí que van van a utilizar sus propias fortificaciones contra ellos solo hay un opi yo solo veo un opi polta con la MG ahí a tope dios se lo está rapando Carlos trata de arrancarlo Carlos 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 que haces hijo bien adios Carlos ojo que lo va hoy liza 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 ocho minutos están reforzando el punto vamos hoy que poquitos quedan para el ataque que puta tienen que haberse metido ahí a tope el Tiger sigue vivo si el Tiger si dispara contra las paredes la puede liar si dispara contra las paredes la lía la puede limpiar el punto ahí letal letal ha caído la última oportunidad que tenía el equipo azul se ha esfumado cuando casi 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 era perfecto ha faltado Apis Apis y Constancia Apis y Constancia y que el resto de los que se han subido se han atacado pero bueno hay un frente vamos a ver 7 minutos no ha terminado la acción primera o sea sé que estamos en la última oportunidad todavía el tanque debería apuntar debería disparar al punto y dejarse eso hay un Airhead un Airhead amigo que nadie está cubriendo vale acaba de descubrirse si sale todo el mundo ahí se podría liar pardísima el puto Airhead chaval el puto Airhead el puto Airhead hay que poner una a qué hora son allí de dónde son ustedes le he puesto Murcia el puto Airhead capturan si sale la gente en el Airhead se lía se lía si la gente que nos van a salir nos van a hacer ahora sí que buenas llaves señores que buenas llaves espectacular esta partida la puta mente espectacular ya están dentro del punto ya solo falta que el resto de infantería que está cerca se agrupe alrededor monóculo monóculo se ha cargado a Dimitri y cae vale última resistencia esto ya parece que ya está terminando ha sido espectacular la partida me ha gustado mucho grabar este mamás algo en la tele el Tiger el bombardeo y el Airhead ha sido espectacular ya me imagino los pedralos diciendo tíralos por Dios y qué buena Dios mío qué partida más buena ha estado guapísima muy muy buena y bueno nos vemos en el siguiente mamás algo en la tele creo que este vídeo se va a hacer un poco largo bueno ya lo habréis visto pero se habrá hecho largo porque había muchísimas cosas que ver sinceramente así que muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente